Es unir esos pensamientos, es tejer, es construir, es armar para defender lo que es el territorio soñado, ese territorio soñado que hemos decidido también como volver hacia el pasado, como fuimos nosotros antes en ese territorio soñado. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí en esta escuela? Esta escuela se pensó cómo fortalecer, formar a nuestros jóvenes y a los líderes en tema de la defensa del territorio. Esa defensa que nosotros hemos llamado desde la cosmovisión indígena como pensando en la madre tierra. Estamos construyendo una política de la defensa del territorio desde el mundo indígena, pero que no es pensada de cuatro o cinco personas, sino desde un tejido como tal, desde la casa, como quien dice, desde su hogar, están participando hombres y mujeres, desde el más pequeño hasta el más grande. Porque esto es una defensa que tenemos para el territorio y más que todo uno hay que defender la comunidad y también saberse, así como estábamos hablando por la mañana, el buen vivir de la comunidad y pues como estar también como mujeres, también estar alerta en lo que está sucediendo en la comunidad. Es como una motivación tan bonita como mujeres, es porque nosotros como mujeres tenemos también el derecho de ser, o sea, de defender nuestro territorio, por nuestra comunidad, que nosotros también tenemos el mismo valor como los hombres por lo que vamos a luchar. Y ellas felices, dicen, pues, muy rico, de que una compañera de nuestra comunidad vaya y aprenda y venga y que nos comparte de lo que se aprendió. Lo que defendemos, por un lado, es eso, conservarnos como cultura, conservar la madre tierra, conservar lo que tenemos en ese entorno, en el territorio. Y nuestra lucha principal ha sido, pues, que las multinacionales no lleguen a nuestro territorio. Por eso es importante la lucha que hemos dado y seguiremos en ese proceso de luchar contra este enemigo principal. Desde aquí estamos fortaleciéndonos para enseñarles también a la juventud de que las cosas que hagamos nosotros como adultos les quedará a ellos en sus memorias, por qué nuestros abuelos lucharon y para qué sirvió esa lucha. Y como dice el dicho por ahí, la unión hace la fuerza y unidos nunca seríamos vencidos. Entonces eso es lo que nosotros debemos ir buscando cada día más y más y ir dando ejemplar a los que vienen atrás. Bueno, hoy culmina una etapa de la escuela, pero no quiere decir que esto se acabe ya y ya. Si nos termina una etapa, pero hay que dejar muy claro que vendrá una segunda etapa, es como decir otro nivel. Termina este proceso, pero no significa que nosotros como comunidades indígenas terminemos también el grupo, porque es un viaje de conocimiento de cinco resguardos en donde estuvimos plasmando varias ideas en dos años. Esos dos años nos han enseñado que nosotros solos también podemos caminar. Sí, la idea es de seguir con esto, como dicen, hasta la última.